Muchas gracias por acompañarnos en este martes 6 de noviembre. Soy Astirábalos y esto es lo más importante ocurrido en las últimas horas. Este martes se realizó la operación Escudo Regional 3 en diferentes puntos del país. La Fiscalía General de la República informó que logró la captura del principal cabecilla de la pandilla 18, Marlon Salvador, alias Saico, y su esposa Gabriela de Salvador, quienes dirigían la estructura que extorsionaba a los comerciantes del mercado Latiendona de San Salvador. Pero escuche usted bien, al menos un millón de dólares anuales son los que esta estructura criminal percibía producto de la extorsión. Que él tenía en concepto de ingreso de extorsión, la cantidad es de 16 mil dólares mensuales, ¿verdad? Él, como jefe de esta agrupación de la pandilla 18 revolucionarios, los demás miembros se dividían, digamos, ya a estos niveles, ¿verdad? Homeboys operativos y recolectores. Estas personas generalmente no veían mayor ingreso. Estamos hablando del tema de las mayoristas, recolectoras, beneficiarias y colaboradoras, pero estos tal vez podrían tener ingresos de 150 dólares producto de las extorsiones mensuales. La Fiscalía General de la República giró 500 órdenes de captura, de las cuales se han materializado 338. Con estas detenciones pretenden resolver 209 hechos delictivos. Y los tentáculos de las pandillas no solo flagelan a El Salvador. Durante el operativo Escudo Regional 3, la Fiscalía General de la República informó de una estructura de pandilleros que ordenaban asesinatos desde el país hacia Estados Unidos. La persona denominada Blue de Coronados, los cuales pertenecen a un programa de la pandilla MS denominado Costa Este. Este programa de la pandilla MS se denomina de esta forma porque tiene presencia en sus clicas o conexiones con la Costa Este de Estados Unidos. Y los pandilleros que están en Estados Unidos prácticamente siguen las directrices que estas personas pues les han dado las indicaciones para cometer hechos como homicidios, por ejemplo. Según las autoridades del Estado, en el cual se reportan más hechos delictivos ordenados. Desde El Salvador se trata de Virginia. Vamos a cambiar de tema. 80 migrantes de la caravana que entró a México el pasado 19 de octubre desaparecieron, según informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Edgar Corzo, visitador general de la Comisión, señaló que dos camiones ofrecieron llevar a un grupo de migrantes de la caravana, pero estos desaparecieron en el municipio La Isla, en el estado de Metacruz. Arturo Calvo, ombudsman de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, señaló que el Estado se encuentra en emergencia desde el pasado sábado 3 de noviembre que se reportaron las desapariciones. Las autoridades mexicanas habrían advertido a los migrantes que ese era un tramo complicado en materia de seguridad y sobre todo en cuanto a riesgos por el crimen organizado. Finalizamos en Estados Unidos. Este martes se realizan las elecciones legislativas. La jornada electoral arrancó con problemas. Algunos de los más críticos se produjeron en Georgia, donde ocurre una de las más reñidas contiendas para la gobernación. Algunas personas tuvieron que hacer fila hasta tres horas para votar, particularmente en la localidad de Snellville. Entre tanto, los republicanos mostraron su confianza en mantener su estrecha mayoría en el Senado, pero temen perder la Cámara de Representantes. Trump, la voz principal del partido republicano, advirtió que las victorias significativas de los demócratas podrían tener consecuencias devastadoras. Un gusto haberlos acompañado vía Facebook Live. Los espero mañana con más información. Hasta luego.